Fue a principios de los años 90 cuando la relación entre Amado Carrillo y Pablo Escobar se rompió, el Señor de los Cielos, robó un cargamento de 12 toneladas de cocaína al patrón, y esa fue una gran traición. Escobar controlaba con su cártel el 80% de los envíos de cocaína a EU, estaba en guerra con el Estado contra la extradicción y la DEA complicaba sus planes para el negocio. Esta situación lo llevó a Buscanrutas y Aliados y de este modo, Amado Carrillo entró en su camino con el establecimiento de una ruta para transportar la droga por mar. Era una ruta que se llamaba La Fanny, por cuestiones de contabilidad, así la nombró el jefe de finanzas del grupo de Medellín, Gustavo Gaviria, primo hermano y socio de Escobar, y era la que mantuvo a flote a Escobar, porque a raíz de la guerra contra el Estado colombiano los americanos empezaron a cogerle los aviones al patrón en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, en todo Centroamérica. Todo iba bien entre el cártel de Medellín y el de Juárez, hasta que en 1991, Escobar decide entregarse a la justicia e ingresa a la Catedral, prisión construida por él mismo. Después de que murió Pablo Escobar en Colombia, el cártel de Amado Carrillo se convirtió en el principal proveedor de cocaína. A diferencia del patrón, Carrillo se mantenía en perfil bajo y eso llevó a que dominara el negocio. El narcotraficante corrompió a muchas autoridades, pero el que más llamó la atención fue el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿Por qué? Porque tenía fama de inquebrantable, hasta lo condecoraron por hacerle frente a la lucha contra la droga en México. No obstante, dos meses antes de que muriera Amado Carrillo, se conoció que trabajaba para el narco. De acuerdo con los informes de la DEA, Carrillo ganaba de alrededor de 300 millones de dólares semanal y el 1% de esa cantidad servía para pagar los sobornos. ¿Por qué le decían, el Señor de los Cielos? Amado Carrillo era buscado por la policía y por la DEA, pero era muy escurridizo, así que no era fácil atraparlo. Se le conocía como, el Señor de los Cielos, debido a la gran flota de aviones Boeing 727, y avionetas que tenía, este transporte le sirvió para poder pasar la droga de México a Estados Unidos y sabía cómo hacer para que los radares no lograran fijarlo como punto. Como murió Amado Carrillo, seis años tuvo que pasar para que Amado Carrillo estuviera en la cima del narcotráfico. Era discreto con su estilo de vida y pasaba inadvertido por las autoridades, eso era diferente a los capos de la época quienes se vanagloriaban de sus riquezas. No obstante, después de que escapara del atentado en su contra el 24 de noviembre de 1993, el Señor de los Cielos, estuvo en la mira de las autoridades. Carrillo tenía dos órdenes de apregención en su contra por delitos contra la salud y estaba involucrado en 26 investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. Como ya tenía una imagen suya y era reconocible, en 1997 llegó a la Clínica Santa Mónica, una de las más exclusivas de Polanco en la Ciudad de México, para realizarse una cirugía plástica. La operación estaba a cargo del reconocido médico Ricardo Reyes. En medio de la intervención, Amado Carrillo falleció debido a la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico, es decir, era alérgico a este medicamento, según el informe de la autopsia de ese entonces. Una semana después de su muerte su cuerpo fue mostrado públicamente. Estaba vestido con un traje azul y camisa blanca, pero un detalle despertó las sospechas de que era un doble. El cadáver tenía aún el bigote negro que Amado solía llevar. José Luis Rodríguez, el chiquilín, fue el primer sospechoso ya que trabajaba para el capo del cártel de Juárez y no lo volvieron. Si bien se pidieron estudios para saber la verdadera identidad, no encontraron resultados fehacientes de que se tratara verdaderamente de Amado Carrillo. Actualmente, la Procuraduría General de la República, PGR, aún no tiene pruebas de la muerte del capo. Hasta se tejieron versiones de que está en el programa de protección a testigos de la DEA. Sin embargo, cuatro meses después de la muerte de El Señor de los Cielos, los médicos que participaron en la cirugía fueron torturados y asesinados. La policía encontró los cuerpos en cilindros con cemento. La caída de Escobar en 1993 comenzó el ascenso de los mexicanos. Los envíos de cocaína se industrializaron. Destacaron más en el mundo de la droga el cártel de Juárez, el de Sinaloa y el de los hermanos Beltrán Leiva.